MÚSICA 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 POR POR HANCHO DE ESCONDIRA QUE SE OYGA CONCANAR VIEGEN BUENAS TORADA SE LLAMA JABIER RUIZ GABRIEL DOLIÉN REGÁLEMES UN APLAUTO SEÑORA O ALGUIEN MAS Cartoncito, ¿dónde está mi copa cartoncito? Véngase compadre Viaje a las estrellas, Ilumonta, Charrito de Islán, véngase Nayarita Quiero decirte, quiero decirte mi hermano Véngase mi águila, fuerte el aplauso Y ahí cerramos con estas dos ganaderías A ver, chequele Es el ardillo, ardillo Nos vamos en el segundo casillero, señores Se llama Navideño Recibalo con el aplauso y ahí lo acompañan Unas pequeñitas, vean nomás que belleza Véngase compadre Nos vamos señores, el Titanic El Titanic Se llama Pequeño Catrín Viene de Rancho Génesis Pequeño Junior de Sevina Véngase Pequeño Junior de Sevina Véngase de volada Ahí viene, ahí viene Pequeño Viene de Rancho Génesis Y este lo monta en Silencioso de Acherán Véngase Silencioso de Acherán Véngase de volada mi hermano Y cerramos el día de hoy Con un toro llamado El Muñeco de Rey Allá están los jinetes, delante de su sombrero Donde están muchachos Señores Y vamos a pasar enseguida A una mujer Que a lo largo y ancho de la República Mexicana Vámonos a las damas Vámonos De una vez No escuché el aplauso Para la Academia de Europa Ahí están los jinetes, delante de la República Mexicana Ahí están señores Valor y ancho de los jinetes, delante de los jinetes, delante de los jinetes, delante de los jinetes, delante de la República Mexicana ¡Vanense todos! Las затем lejamos rewrite ligerijas Este balcueno Vamos a ver lanserrea Esto es de poder elephant Esto es de poder hacerlo Esto es de panteneo Esto es de mi terror Esto es de lo que me cree Esto es lo que le gusta podría saludar ¡Atención a la salida! 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 Los dedos de Marcos González, este rechazador, ahí está cerrado, sí cerrado, un jinete de la niña, se reconoce la calidad, se le conoce el prestigio, muerto, muy jinete, los dedos de Marcos, ya tenemos ya cansado, los dedos de Marcos, ya tenemos ya cansado, los dedos de Marcos González, ya tenemos ya cansado, de Marcos González, este rechazador, ahí está cerrado, ahí está cerrado, ahí está cerrado, y hay un reconocimiento de Carolina y para Judy que se encuentra en San Daniel, Missouri, y para Pablo y Rolo y Becerro y Jimmy, aquí estamos entregando, quiero que reconozcan el aplauso, aquí está el jinete, que buena monta, el otro reconocimiento, porque nos vamos con el otro toro, se lo lleva, el reconocimiento, Julio, Julio, ahí van unas personas, señores, son muchachos, para que vayan el señor Bernadero. ¡Gracias! 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 se nos seca comisiona, la banda se nos seca comisiona, adelante bueno todavía nos queda dorada señores, de este lado nos quedan dos, Julio César nos queda todavía de dorado, el tiro al rompo y el Chacán ¡Fuerta! y ahí está la salida señores, espectacular bien sentado, Águila de Tepín, en una marrón, sí señora ay, 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 qué chulada de que tal, qué chidete, Águila, véngase por su premio eso, Águila, véngase para acá, Águila, en la entrada, en la entrada, véngase para acá a ese premio, Águila aquí está la estrella, ahí está listo muchachos, luzna carita, que tiene por la estrella se llama, gira, duelo desde todo lo que vemos, los dos, tú, martes, fío lo aniversario, esto es la buena, lo es, de Maxo ya nos regaló una buena salida, se pone en grilo ahí está la salida, tú, duelo a todos,ieten por la estación lo inscrito, espectacular 6.1 tu estrella sonむ hotel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!